Vamos a continuar, todavía seguirá llegando gente, porque ya me imagino que lo de comer rápido no ha sido tan fácil. Lo primero es daros las gracias por el esfuerzo de comer rápido, lo cual probablemente haya significado comer mal. Y vamos a continuar. Ahora tenemos una charla de Javier García Blas, que es profesor visitante del Departamento de Informática en el área de arquitectura de computadores de aquí de la Universidad Carlos III y que viene con un título provocador. Nos va a hablar de MATLAB y de una experiencia que hemos tenido en nuestro grupo de investigación con cómo llevar código de MATLAB a C++. Bueno, os dejo con Javier. Vale, gracias José Aniel por la presentación. Antes de nada, uno de los detalles de importancia que no ha comentado José Aniel es que es mi compañero de despacho. Pero ya le conocéis a él, pero a mí no me conocéis. Y entonces, para que os hagáis una idea, yo soy aquí un poco intruso y yo soy de la parte C. Así que imaginad, somos una extraña pareja. Tenemos aquí a José Aniel C++ y yo C. Así que imaginad las discusiones que tenemos a veces en el despacho. Bien, bueno, he venido aquí a daros una charla que no creo que sea más de 30 minutos. Y la idea es, si no me equivoqué de botón... Vale, bien. La idea es un poco volver a la película de los años 80, Almodóvar, que es Sálvame. Es al borde de un ataque de MATLAB. ¿A qué viene esto? Pues hace poco, hace como unos seis meses, empezamos un proyecto en el que nos dieron a nosotros la labor de tener que traducir un código que estaba hecho en MATLAB y lo teníamos que traducir a C++. Antes de nada, ¿hay alguien que trabaje en MATLAB por aquí? ¡Madre mía! Me he metido en un lío. Bien, entonces, hoy lo que voy a presentar es qué soluciones o qué cosas podemos usar en C++ para escapar un poquito de C++ en determinadas situaciones. Bien, a ver, no es todo malo lo que voy a contar de C++. Bueno, antes de de MATLAB, perdón. Antes de nada, pues bueno, pues si alguien no sabe qué es MATLAB, pues bueno, MATLAB es un entorno de desarrollo en el que tenemos nuestro propio lenguaje para definir, digamos, operaciones matemáticas, ecuaciones, álgebra lineal, etc. Bien. A día de hoy, pues es una de las herramientas que se usa bastante, tanto en ingeniería como en bioingeniería, etc. Es decir, es una herramienta que hay un montón de usuarios. Y otra de las cosas buenas que tiene es que cuenta con una gran cantidad de paquetes. Es decir, todo lo que queráis hacer a nivel de ingeniería ya está hecho en MATLAB. Lo vais a encontrar ahí. Bien, lo primero que me gustaría hacer es un poco desmitir mitos. Voy a hacer cazador de mitos. ¿Lo conocéis la serie? Que hizo una pena, ya se jubilaron, ya no hacen más. Vale, uno de los primeros mitos es que dicen que MATLAB es difícil. Es decir, desde el punto de vista de un informático, cuando la primera vez te ponen delante de MATLAB, ya no te acuerdas de toda la gebra que vistes en los primeros años de carrera y dices, ¿dónde me he metido? Bueno, pues para que hagáis una idea, MATLAB a día de hoy tiene una gran cantidad de usuarios. La comunidad está bastante abierta y os podéis encontrar un montón de información. Es decir, no estáis solos. Es decir, si vais a los blogs y a los foros de MATLAB vais a encontrar un montón de información. A nivel de curiosidad, he sacado aquí una gráfica de Google Trend. No sé si lo conocéis. Nos muestra la tendencia a lo largo de los años de un tema. Yo lo que he hecho es buscar MATLAB. Y como veis, la tendencia es constante. Es decir, es una herramienta que desde 2004 no ha dejado de usarse. Es decir, esto en informática es bastante importante porque hay un montón de librerías, un montón de utilidades que al cabo de un año o dos mueren. Entonces aquí vemos que la tendencia es que siga existiendo MATLAB. Entonces eso es bueno. Es decir, la gente le gusta. La gente lo implementa y saca provecho de ello. ¿De acuerdo? Así que bueno, podemos decir que este mito está cazado. La gente sigue usándolo. Otro de los mitos es que MATLAB es lento. Es decir, no voy a usar MATLAB porque me funciona mal. Esto no es código nativo que estoy ejecutando como un binario en mi máquina. Bien, pues eso tampoco es del todo cierto. De hecho, si veis las tripas de MATLAB, si os da por ver las carpetas, os encontráis una biblioteca dinámica que es el Intel Mathcaring Library. Esa biblioteca la ofrece Intel y es una biblioteca especializada en álgebra lineal. Si es una biblioteca desarrollada en Intel, pues imaginaos si ejecutáis eso en una arquitectura de tipo Intel. Es decir, vuestras multiplicaciones de matrices, matriz vector, van a ir muy rápido. Y de hecho, creerme, va muy, muy, muy rápido. Es decir, si hacemos una cosa, por ejemplo, como una multiplicación grande, es decir, matrices de 2.000 por 2.000 elementos o 4.000 por 4.000 elementos, funciona bastante bien. Y es más, si vemos el factor de utilización de los cores de mi máquina, pues vemos que además está paralizado. Entonces, es una cosa bastante bien. Es más, si vemos las últimas versiones de la biblioteca, es posible incluso descargar, lo que conocemos como descargar, la ejecución a tarjetas aceleradoras, aceleradoras, como es el caso de Intention Fee, en el que son tarjetas, pues si no lo conocéis, que bueno, pues podemos llegar hasta tener 64 cores con 260 hilos de ejecución. Es decir, no tiene por qué ir mal. Es decir, va a ir muy, 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 muy rápido. Bueno, pues entonces este mito también lo descartamos. Es decir, MATLAB es rápido. Bien. Lo que vamos a ver es que no es rápido para todo. Hay cosas que hace muy bien, pero hay otras cosas que hace muy, muy, muy mal. Siguiente mito que quiero ver es si el MATLAB es caro. Bien. Es decir, siempre a nivel, por ejemplo, institucional, el hecho de comprar una licencia de MATLAB siempre asusta. Aquí, por ejemplo, en la universidad ha habido bastantes debates sobre quién paga las licencias, quién usa las licencias. Es bastante controvertido. Entonces, si vemos, por ejemplo, cuánto vale una licencia a día de hoy a nivel de usuario, estamos hablando que ronda los 2.000 euros. Es decir, a nivel personal, yo no me gasto 2.000 euros en una licencia de MATLAB. Es bastante caro. Esta es la versión, digamos, base. Otra de las cosas que podemos añadir es un módulo de paralización automática. Pero ya estamos añadiendo a la lista de la compra otros 1.000 euros más. Ya son 3.000 euros. Y por último, si yo lo que quiero es facilitar el desprey de mis aplicaciones en MATLAB, tengo que comprar otro complemento, que es el MATLAB Coder. que me va a permitir exportar mi código HMRLAB a mi código CEC++ de una forma un poquito más nativa. Y aquí ya no digo el precio porque fijaros que ya ni aparece. Entonces, la lista de la compra a navidades se nos sube un poco. Entonces, sí, esto sí que podemos decir que es caro. Es decir, hemos visto que no hay un problema de rendimiento, no hay un problema de uso, pero sí acceder licencias se nos sale del bolsillo. Es un poco inaccesible. Bien, entonces, vamos a ver un poquito de resumen de qué sí nos gusta de MATLAB. Entonces, primero es que permite un prototipado de aplicaciones muy rápido. Es decir, si tú una vez que te ves ducho y ves que manejas bien MATLAB, es bastante sencillo. Porque además, como he comentado antes, tenemos un montón de módulos. Por ejemplo, si hay alguien aquí de ingeniería industrial o aeroespacial, Simulink, pues tenemos módulos para prototipar cualquier tipo de sistema. Además, lo hacemos bastante rápido y de una forma muy, muy eficiente. Entonces, bueno, también Simulink no es barato. Pero bueno, tenemos esa opción. Tenemos una interfaz gráfica. Es decir, la interfaz gráfica es bastante amigable. Si la habéis usado alguna vez, pues bueno, puedo copiar, pegar, ejecutar programas, la ayuda. Tengo mi interfaz de visualización de gráficas. Está bien. Y, por último, pues también contamos con mecanismo de programación paralela. Es decir, puedo, por ejemplo, usar paralización de bucles. Tengo una etiqueta que se llama Parfor que me va a permitir dividir mis bucles en distintos workers que se van a encargar de la ejecución de mi problema, de mi algoritmo. Y, por otro lado, también es posible descargar o ejecutar parte de mi código MATLAB en GPU. Es bastante sencillo. Es decir, tú puedes crear tu propia estructura de memoria, por ejemplo, una matriz o un vector, y poniendo delante la etiqueta GPU, ya le estamos diciendo a MATLAB que quiero que almacene esa estructura en memoria GPU. A continuación, todas las operaciones que hacemos sobre esa memoria se harán en GPU. A ver, yo personalmente lo he probado un par de veces y me ha fallado. Pero bueno, algo habré hecho mal. No le he hecho la culpa a MATLAB. Sin embargo, hay otras cosas que no nos gustan demasiado. Por un lado, es que es un entorno cerrado de desarrollo. Es decir, te vuelves esclavo totalmente de MATLAB. Es decir, necesitas MATLAB para todo. Para el proceso de ejecución, para el proceso de depuración, para el proceso incluso de despliegue. Y otro de los problemas que tenemos es que siempre que desarrollamos una aplicación en MATLAB, el despliegue se vuelve un poco infernal. Es decir, llevar mi código y ponerlo en producción puede ser bastante doloroso. Y, por otro lado, no controlo el uso de la memoria. Es más, si vais a la página de MATLAB, una de las cosas que os encontraréis son guías de cómo reservar memoria. Y cómo no hacer uso de esa memoria. Y cómo te recomiendan que, en medida de lo posible, reutilices objetos. Entonces, ahí perdemos un poquito de control y, a lo mejor, para nuestras aplicaciones, puede ser un handicap. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, bueno, vamos a pedir ayuda a C++ para que nos ayude a quitarnos o, digamos, romper el cordón primical de MATLAB. Entonces, lo que vamos a ver hoy son principalmente dos aplicaciones o dos bibliotecas. La primera es EWEN, que, bueno, si tenéis curiosidad podéis verlo. A mí no me ha gustado demasiado. Pero la idea es esa. La idea es ocultar y facilitarnos todo el proceso de algebra matricial y llevarlo a C++. Entonces, lo que vamos a ver hoy son dos soluciones. La primera es Armadillo, es una biblioteca. Y, por otro lado, tenemos ArrayFire, que es una biblioteca también que me va a permitir, de forma muy, muy sencilla, lo veremos ahora, ejecutar código en múltiples dispositivos. Si lo vemos ahora en ArrayFire, por ejemplo, lo que me va a permitir es ejecutar tanto la CPU como la GPU y de forma totalmente transparente. Lo único que voy a tener que hacer es indicar qué dispositivo quiero usar. Pero el código no cambia, es exactamente el mismo. Bien, entonces, vamos a empezar con Armadillo. Me declaro fan a muerte de Armadillo. Es bastante cómodo trabajar con él. Entonces, primero, es una biblioteca de código libre. Es decir, podemos bajarnos, tiene un repositorio, nos podemos bajar e instalarlo. Internamente, Armadillo es un conjunto de templates y un poquito de llamadas de biblioteca. Es decir, con Armadillo lo que nos va a facilitar es todo, digamos, nos va a proporcionar todos los operadores y todos los conjuntos de datos necesarios para poder hacer algebra lineal. También tenemos soporte a C++11. ¿Y qué nos proporciona este soporte? Lo veremos ahora. Me facilita mucho hacer programación funcional. Es decir, vamos a poder hacer cosas, como decíamos antes, con MATLAB, basadas en programación funcional. Pues aquí vamos a poder seguir haciéndolas. Ahora os enseñaré un ejemplo. Más cosas. También tenemos soporte para bibliotecas de algebra lineal y asistentes. Es decir, yo puedo usar otras bibliotecas como Open Blast, que es la implementación estándar open source de algebra lineal, o otras más especializadas como Intel MKL, la misma que está usando MATLAB. Y además tengo otras bibliotecas como LAPAC, que las podemos usar para, digamos, es un solver, es decir, es un método para resolver sistema de ecuaciones. Y es el que se usa bastante en la comunidad científica. Bien, ¿qué datos podemos usar con armadillo? Pues principalmente podemos manejar hasta tres dimensiones. Es decir, puedo definirme un vector fila, un vector columna, y luego lo que nos va a interesar a nosotros es algo de tipo matriz. Es decir, me va a permitir representar una matriz de una forma muy cómoda y muy sencilla, y crear cubos. Bien, si yo necesito, por lo que sea, algo en 4D o 5D, entonces ya tengo que delegar en contenedores. Es decir, por ejemplo, puedes crearte un vector de cubos. Entonces sería un listado de cubos. Pero no tenemos operaciones para trabajar directamente en 4D. Es decir, si lo preciso, pues ya tengo que vermelas, ingeniármelas para poder hacerlo. Bien, otra de las ventajas que tiene armadillo, es que toda la parte de algebra lineal la voy a poder ejecutar en GPU. Y una vez más, no voy a tener que modificar absolutamente nada del código para poder hacerlo. Ahora os enseñaré algún ejemplo. Más cosas. Rendimiento. Rendimiento vectoriza automáticamente mis operaciones matemáticas. Es decir, si mi computador tiene características de vectorización, por ejemplo, el SSE2, el código es automáticamente vectorizado. Es decir, que si tengo, por ejemplo, suma de vectores o multiplicaciones, que sean, por ejemplo, un producto escalar con un número, eso totalmente se puede paralizar. Y es bastante cómodo también a nivel de rendimiento. Una de las cosas que sí tenemos que tener muy cuidado es la representación de memoria. Os enseñaré luego cómo podemos acceder a un elemento dado de una matriz o de un cubo, pero hay que tener consciente de que no estamos con una representación típica que tenemos en CC++. Es decir, aquí la representación que vamos a tener es column mayor. Es decir, en vez de recorrer todas las columnas de una fila, pues vamos a hacer algo estilo Fortran. Si os acordáis de estilo Fortran, pues recorremos la columna entera. Luego veremos que no es tan malo. Lo único que tenemos que tener cuidado es que si hacemos alguna computación, por ejemplo, con bucles anidados, pues tenemos que cambiar el orden de las variables. Lo único que hay que tener cuidado, y la primera vez nos llamará la atención que el rendimiento es muy malo, pero cambiando el orden, pues ya recuperamos localidad espacial. Más cosas chulas. Por ejemplo, tiene total soporte con CMake. Es decir, para añadir a un proyecto que ya tenga en marcha, find armadillo, y ya tengo armadillo en mi proyecto de CMake. También lo podemos encontrar tanto en Surfforce, y forma parte ya de paquetes de puntos. O sea, no hay ningún problema de uso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué no proporciona armadillo? Primero, no nos va a proporcionar, pues obviamente, todo el conjunto de bibliotecas que tengo en MacLab. Es obvio. No estamos con algo que no estamos pagando. Ahora, bajo mi experiencia, ¿qué es lo que podemos hacer? Coger, entrar en los foros de MacWords, si ves un método que no tienes, lo coges e intentas traducirlo a armadillo. Por ejemplo, a mí me ha pasado y lo he tenido que hacer un par de veces. Pero bueno, no es una cosa demasiado compleja, porque tenemos el pseudocódigo en MacWords, y lo único que tenemos que hacer es, por nosotros mismos, traducirlo a armadillo. Bien, otra cosa que no proporciona es paralización multicore sobre operaciones vectoriales. Es decir, si yo quiero recorrer todos los elementos de un vector, eso lo hace de forma secuencial. Si quiero paralizarlo, pues ya depende de mí. Y tendría que hacer cosas como, como os he puesto aquí, es un trozo de código, tendría que hacer cosas como esto, un programa OMP para el for, es decir, tirar de OpenMP para, digamos, acelerar la ejecución de esta operación. Entonces es bastante complejo. Bien, como os decía antes, tenemos objetos ya establecidos, objetos vectores, tenemos matrices, y tenemos cubos. Bien, estas clases son bastante cómodas de SAR, y en sí también se basan en programación genérica. Es decir, si yo quiero definirme una matriz de flow ads, pues lo único que tengo que indicar es que quiero una matriz de flow ads, o de enteros, o de bytes. Es bastante incómodo. ¿Qué es lo que hago yo? Pues lo que hago en mis aplicaciones es tirar de programación genérica, usar todo el código en un template, y una vez que ya tengo todo el template, pues ya fuera de la aplicación decido si quiero operar, por ejemplo, en coma frotante, en simple precisión, o en doble precisión. Y es bastante cómodo. El código no va a cambiar absolutamente para nada. Bien, por defecto, lo que nos va a hacer Armadillo es sobrecargar todos los operadores relacionados con álgebra lineal. Por ejemplo, imaginaos que quiero sumar dos matrices. Pues lo único que tengo que hacer es usar el operador de suma, y lo que va a hacer internamente es sumar cada uno de los elementos de mi matriz, o de mi cubo. Es exactamente el mismo. La resta y la división es exactamente igual. Luego, por otro lado, tengo la multiplicación, y la multiplicación lo que va a hacer es, dependiendo del objeto que está haciendo, se comportará de forma distinta. Es decir, si yo tengo un vector o una matriz y le pongo un escalar, lo que va a hacer es multiplicar ese elemento por cada uno de los componentes de ese vector o matriz. Ahora, si la operación que estoy haciendo es matriz, matriz, pues me va a ejecutar una multiplicación de matrices. Y no tengo que hacer nada más. Ahora lo enseñaré a continuación. Por otro lado, tengo el porcentaje, que es una multiplicación, pero es elemento a elemento. Es decir, si yo tengo dos matrices, lo que va a hacer es multiplicar elemento a elemento de esa matriz. Y otras cosas que puedo hacer, por ejemplo, es comparar matrices o cubos. Es decir, lo que va a hacer es comparar elemento a elemento. Entonces, la comparación de dos matrices no me va a devolver 0 o 1. Lo que me va a devolver es una nueva matriz en la que en cada componente tengo un 0 o un 1 si el valor de esa celda son iguales o no. Bien, entonces, os voy a enseñar un ejemplo muy tonto de cómo podríamos hacer una multiplicación de matrices. Lo primero que tenemos que hacer es incluir el espacio de nombres de armadillo y hacer un include. A ver si desaparecen, ¿no? Añadir un include de armadillo y vamos a incluir el espacio de nombres arma, que es el que proporciona armadillo. Bien, ¿qué es lo que tengo? Pues fijaros, aquí lo que estoy haciendo es una matriz que voy a llamar de tipo A que va a ser una matriz aleatoria. Voy a rellenar esta matriz de números aleatorios respecto a esta matriz. Es una matriz cuadrada de 5.000 elementos por 5.000 elementos. Bien, como veis aquí estoy usando el tipo mat. El tipo mat es un tipo especial y es el tipo que por defecto que podemos usar. Si no es un tipo mat, lo que va a hacer es usar números frontantes en simple precisión. Un float. Es una matriz de froats. ¿Qué quiero hacer una matriz de doubles? Mat, eso sí, la M mayúscula, mayor o menor que todo, double. Y con eso ya me creo una matriz de doubles y la relleno de doubles. Bien, pues aquí lo que voy a hacer es rellenar estas matrices, la matriz A y B con números aleatorios de 5.000 por 5.000. Y luego lo que puedo hacer es multiplicarlos. Este código, como el que veis aquí, es muy parecido a la sintaxis que haría en C++, perdón, en MATLAB. Dos matrices y quiero el resultado de esa nueva matriz. Como veis aquí, no es necesario ya decir el tamaño que tiene la matriz C, porque al final que hago aquí estamos manejando esta matriz C como si fuera una referencia. Entonces, no es necesario inicialmente reservar memoria, sino la memoria que vaya a usar ya está, digamos, precalculada dado los tamaños de los operadores que estoy usando. Más cosas. Fijaos en este ejemplo aquí, igual, una vez más hace falta incluir armadillo y lo que vamos a hacer es crearnos un vector que va a ser un vector de, lo llamo B. Y lo que puedo hacer, por ejemplo, aquí, a través de la redirección, pues puedo añadir elementos. Es decir, voy a crearme un vector que se va a llamar B que va a tener tres valores. 0,2, 2,0, 5,0 y 2,0. Entonces, es una forma muy bastante sencilla. Si alguno ha trabajado alguna vez con escala verá que la representación es muy, muy, muy parecida. Bien, luego lo que puedo hacer es crearme una matriz. Voy a crear una matriz bajo el espacio de nombres armadillo y voy a tener una matriz de 3 por 2. Es decir, tres filas con dos columnas. Ahora, si yo lo que quiero es indicar el fin de fila, pues lo que tengo que usar es esta palabra clave. ¿De acuerdo? En R. Eso es en row. Es decir, voy a hacer un salto de fila. Entonces, puedo representarlo esto como si estuviera usando entrada y salida convencional de, por ejemplo, de la pantalla, ¿no? Si estuviera imprimiendo algo. Y luego, tengo llamadas dentro de la biblioteca, por ejemplo, solve, que lo que voy a hacer es resolver mínimas cuadrados. Esto lo podríamos hacer también en MATLAB. Es decir, creerme, aquí no he puesto el código de MATLAB, pero la sintaxis sería muy, muy, muy parecida. Más ejemplos, cosas que puedo hacer chulas con armadillo. Lo que puedo hacer es programación funcional. Entonces, aquí os he puesto dos líneas, digamos, dos y dos líneas de código distinto. Estas dos primeras, la que tenéis en gris, es código MATLAB. Y como veis, lo que estoy haciendo es, oye, MATLAB, dado esta matriz o este cubo, digamos, la estructura de datos que tenga, me vas a buscar todos los elementos que sean mayores que 1 y les vas a asignar 1. Es decir, lo que estoy haciendo es una especie de normalización. Es decir, si tengo un 1,5, escribo un 1. Y aquí abajo, pues, lo hago para números negativos. Es decir, oye, búscame todos los números negativos y me los asignas a 0. Pues, ¿qué representación tendría en armadillo? Pues, una representación bastante fácil de leer y bastante cómoda para el usuario. Lo que haría es aplicar programación funcional y diría, oye, para todos los elementos de mi matriz me buscas todos aquellos cuyo valor sean mayor que 1 y me los estableces como un 1. Y para el 0 igual. Es decir, búscame todos los números que sean menos que 0 y les asignas a 0. Es decir, es una forma bastante sencilla y bastante cómoda de manejar con este tipo de datos. Vale, aquí lo que os he querido hacer es, vamos a poner código de verdad. Este código lo he implementado yo y lo que quiero que veáis es que el código al final no es tan distinto de lo que voy a tener en MacLab a lo que voy a tener en C++ usando armadillo. Bien, en la parte de arriba os he puesto código de MacLab, código real que está funcionando, no lo he implementado yo. Y abajo tenemos el código en armadillo. Bien, si vemos las primeras líneas de aquí, por ejemplo, esto es un for de MacLab, bueno, pues nosotros usamos nuestro for de C++. Un auto, definimos un intervalo de números y accedemos. Primera línea y primera línea de aquí es exactamente igual. No hay ninguna diferencia. Es decir, vamos a usar la misma sintaxis que usamos en MacLab. Para invocar funciones, exactamente igual. La única diferencia aquí es que yo estoy indicando el tipo sobre el que quiero operar porque estoy usando un template, pero no existe ninguna diferencia respecto a MacLab. Bien, ahora por primera vez tengo una llamada un poco más compleja en el que tengo un kernel que es una matriz, signal que es una matriz, ratio que es una matriz y lo que voy a hacer es una multiplicación. Entonces, en MacLab usaría la estrella, pero bueno, aquí también voy a usar la estrella. Ahora, por ejemplo, signal y ratio, como veis, es punto estrella que eso en MacLab significa la multiplicación en el elemento a elemento, pues bueno, yo lo traduzco al porcentaje. La división sigue siendo igual y aquí, pues bueno, en vez de tener un epsilon por defecto como tengo en MacLab porque uso el valor epsilon que tengo dentro de la biblioteca hasta en la décima más. Aquí hasta ahora no hay, es decir, traducir línea por línea no va a ser nada complejo. Esta línea de aquí, revert kernel por ODF, pues igual. No hay ningún problema, no hay ningún problema y ahora, una cosa que os quería enseñar que es bastante curiosa es la penúltima línea que tenemos, esta sigma2 de i. Lo que vamos a hacer es asignar o digamos, cambiar el valor a cada uno de los elementos de esta matriz. Entonces lo que hago es establecer su valor mínimo entre este valor y el máximo de estos dos valores. ¿De acuerdo? Bien, como veis, lo que estoy haciendo es algo parecido a un map. Es decir, voy a transformar un conjunto de datos y voy a devolver otro conjunto de datos modificado. Bien, ¿cómo lo puedo hacer? Pues bueno, aquí una cosa que puedo hacer que está soportada en armadillo es usar C++11 y lo que voy a hacer es usar el algoritmo transform. Y el transform lo que voy a hacer es pasarle una función lambda. es decir, oye, para cada elemento de sigma 2i que va a llegar algo de tipo t, no sé qué tipo es, lo que sea, no capturo nada porque únicamente lo que voy a hacer es manejar cada uno de los elementos de mi estructura. Le digo, oye, pues calculame el mínimo y luego me lo elevas al cuadrado, me calculas el máximo y me lo vuelves a elevar al cuadrado el valor que quiera. Pero bueno, como veis, es exactamente igual. El código es bastante cómodo. Y luego, por último, tenemos alguna otra llamada, por ejemplo, este remap. ¿De acuerdo? Remap lo que me va a hacer es cambiarme la estructura, el layout que tiene mi matriz. La representación de Marlab es muy sencilla, es decir, le decimos esto de aquí y le digo que me repita n veces, es decir, n filas una columna. Es decir, lo que va a hacer es duplicar en filas o triplicar o n veces en filas esa estructura. Esta operación en Marlab es bastante común. Armadillo también cuenta con ella. Tengo la función remap que, como veis, la sintaxis es bastante parecida. El segundo parámetro sería cuántas veces quiero replicar algo en filas y el tercer parámetro sería cuánto quiero replicar algo en columnas. Entonces, la sintaxis es bastante común. Bien, ahora, si yo ejecuto Marlab por defecto, perdón, armadillo por defecto, pues dependiendo de las bibliotecas que tenga en el sistema, voy a hacerlo paralelo o no. Por defecto, armadillo no paraleliza. Es decir, si tú tienes una multiplicación de matrices, él va a hacer una multiplicación de matrices secuencial. Ahora, lo que es posible es sobrecargar la biblioteca que estoy usando y en vez de usar la que usa armadillo por defecto de juguete, puedo usar una especializada. Por ejemplo, ¿qué puedo usar? Pues puedo usar, por ejemplo, Intel MKL, la misma que teníamos antes en Marlab, que es decir, es puramente CPU. Podemos usar Open Blast, que es una biblioteca también que podemos encontrar en cualquier distribución de Linux para algebra lineal. Puede usar Atlas, ya son de bibliotecas más especializadas, o incluso Magma, que es una biblioteca de algebra lineal puramente GPU. ¿Qué ventajas tiene? Lo único que tengo que hacer es cambiar el enlazado del binario, porque está declarado débilmente, entonces voy a sobreescribir todas las operaciones de Blast y voy a poder ejecutar sobre estas bibliotecas. Bien, esto me da lo que me da, es decir, voy a usar en la mayoría de los casos la CPU. Ahora, ¿qué pasa si quiero ir un poquito más allá? Bien, pues si yo quiero ir un poquito más allá, Nvidia me proporciona bibliotecas para descargar sobre la GPU. Es decir, voy a tener exactamente el código que tenía aquí, es decir, no va a haber ningún cambio y lo que va a pasar es que vamos a cambiar todas las operaciones de multiplicación de matrices, por ejemplo esta de aquí, y la voy a descargar a la tarjeta gráfica. Tengo dos formas de hacerlo, una es usar Q-Blast, es decir, usar el API nativo que proporciona Nvidia de algebra lineal y creerme, es un infierno, yo no lo recomiendo. Y el segundo es usar una solución que proporciona Nvidia que se llama NV-Blast, que lo que va a hacer es descargar de forma automática todas las operaciones de algebra lineal sobre la GPU. ¿Qué es lo que necesito para usar en NV-Blast? Es muy sencillo, lo único que necesito es cargar primero un fichero de configuración en el mismo sitio donde está mi binario y le puedo decir cosas muy curiosas, por ejemplo, oye, quiero que todo lo que esté pasando me lo guardes en un fichero de trazas para observar cómo bien ha funcionado. Puedo también decirle, en el caso de que no ejecute algo en la GPU decirle con qué solución alternativa lo use. Le puedo decir qué tarjetas quiero usar. Además, aquí me da bastante flexibilidad, es decir, si tengo una, usa una, o, por ejemplo, aquí si le digo all, me va a hacer todas. Y eso, pues, está muy chulo. Es decir, si tengo un sistema multi-GPU, pues voy a poder usar todas las GPUs que tengo en mi sistema. Luego, también puedo definir el tamaño del tile, el tamaño de la baldosa, que lo que me va a permitir es decirle qué parte, o, digamos, qué bloques, de blocking voy a usar para subir a la tarjeta gráfica. Luego os enseñaré un poquito de una pequeña evaluación de cómo afecta esto al rendimiento. Luego, pues puedo deshabilitar qué tipo de operaciones de BLAS quiero usar o no, es decir, si quiero solamente habilitar multiplicación matriz-matriz o vector-matriz, es decir, solamente aquellas a las que quiero operar. Y, por último, otra curiosidad bastante interesante, le puedo decir si quiero o no usar la CPU además. Es decir, le puedo decir que la CPU en cierto grado colabore con la GPU. Por ejemplo, aquí lo que le estoy diciendo es que el 7% de la carga la ejecuta en CPU. Es decir, si tengo una CPU con muchos cores, pues también ayudo al sistema. Entonces, ¿cómo uso NBBLAS? Es muy sencillo, lo único que tengo que decir, ups, bueno, aquí hay un error, ¿de acuerdo? Es preload una vez solo. Tengo que sobrecargar la biblioteca dinámica, lo que le voy a decir es cargar la biblioteca de NBBLAS delante de mi aplicación. Entonces, en este momento lo que va a hacer es cualquier operación de tipo SGM o cinco minutos, que somos compañeros, somos compañeros. Cualquiera de estas operaciones me las va a cargar en la tarjeta gráfica. Bien, veremos luego que no todo lo hace en tarjeta gráfica. Es decir, si tengo matrices muy pequeñas las hará en CPU, si tengo matrices muy grandes se las llevará a la tarjeta gráfica. La otra solución que os quería comentar es Arrive Fire. Es una programación orientada a dispositivos. Es decir, lo que voy a hacer es ocultar toda la complejidad que tengo. Voy a usar una sintaxis común para todos los dispositivos y por debajo Arrive Fire cuenta con un runtime que se encarga de decir qué dispositivo uso. Es decir, para si alguna vez habéis trabajado con OpenCL es exactamente la misma idea. O sea, uso el mismo API, las mismas llamadas y luego yo puedo escoger entre cualquier dispositivo. Y cuando digo cualquier dispositivo quiero decir una tarjeta NVIDIA o una tarjeta OpenCL de tipo AMD o incluso la CPU del ordenador. Pero la sintaxis es exactamente la misma. También, como hemos visto con Armadillo está limitado a datos. Es decir, solamente puedo usar cosas de uno, dos o tres dimensiones. Si quiero ya tirar a la cuarta dimensión no puedo. Y también, una vez más, pues tengo soporte para CMake. Entonces, ¿cómo puedo usar ArrayFire? Pues bueno, ArrayFire tiene su propio espacio de nombres que es AF y puedo hacer cosas como este estilo. Es decir, para ArrayFire todo son arrays. Igual que antes en Armadillo definíamos entre matrices y cubos y vectores, pues aquí todo es un array. Este tipo array está sobrecargado. Es decir, para todo ser un array si le paso un único parámetro será 1D, 2D y 3D. Por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es, oye, generarme un array de 3x3 y me vas a llenar de números del 1 a 9. Es decir, voy a tener una matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y puedo hacer cosas como, oye, devuélveme el primer elemento y me lo va a imprimir a través de este método a fprint, o dame el elemento de la primera fila y la segunda columna, o dame el último, o, por ejemplo, dame una fila entera, o dame la última fila, o dame todo menos la primera fila. Es decir, salto, salto ese paso de ahí. Bien, otra cosa que me permite y es bastante cómodo es que puedo primero definir mis tipos de datos en memoria de la CPU y llevarlo, hacer una carga y hacer una copia a la tarjeta gráfica. Es decir, por ejemplo, aquí me defino un array normal de flow ads y lo que le digo es, oye, generame un array de 10 elementos con una sola fila a partir de esta posición de memoria y tú lo haces automáticamente. No tenemos que hacer nada más. Bien, bueno, esta parte me la salto porque no me van a dejar. Bien, otra de las cosas curiosas que tiene ArrayFire es que tiene un operador que se llama G4. Bien, por defecto, como veis aquí en este código que tenemos aquí, imaginaos que tengo un cubo y quiero hacer una transforma de Fourier para cada una de las rodajas de ese cubo. Entonces lo haría de esta forma, es decir, de 1 al número, de 0 al número de rodajas, me fijas, ¿de acuerdo? El span es un comodín que vamos a usar para fijar una dimensión, es decir, me fijas la primera dimensión y la segunda y me la fijas también aquí y aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es por cada rodaja hacer una transforma de Fourier. Bien, el problema de esta solución, como veis, es que es totalmente secuencial, es decir, voy a ir procesando rodaja a rodaja, por lo tanto no voy a poder usar todos los recursos de la tarjeta gráfica. Bien, pues como he dicho, ArrayFire tiene este operador que es el GeoForce que lo que le digo es, oye, generarme una secuencia de elementos, es decir, de 0 a n, usando la variable i, que es, digamos, mi contador, y n es el máximo, es decir, de 0 a n, ejecutamelo de esta forma. Bien, ahora, haciendo este operador, esto sí que lo va a ejecutar de paralelo a una tarjeta gráfica. Entonces, cuando estamos usando ArrayFire hay que evitar, en medida de lo posible, este tipo de construcciones. Bien, otra de las cosas buenas que tiene ArrayFire es que podemos combinar con armadillo y eso es bastante práctico porque tú puedes desarrollar tu parte inicial de tu proyecto usando armadillo y aquellas partes críticas que sabes que llevan un mayor carga proteccional la puedes llevar a la GPU. Bien, esto es debido a que ambas soluciones, tanto armadillo como ArrayFire, comparten el mismo layout de representación de memoria, es decir, ambos son Coulomb-Mayer. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues puedo hacer cosas de este estilo, es decir, tengo un Array que lo voy a llamar MatGPU y le voy a decir que es un Array y en el constructor de este Array le voy a decir, oye, tengo tantas filas, tantas columnas y voy a conseguir el puntero de memoria, uff, puntero de memoria de la matriz que tengo almacenada en CPU. Es decir, este MatCPU sería, por ejemplo, mi matriz de armadillo. Bien, como comparte la misma representación, pues se puede copiar de forma lineal. Puedo operar luego dentro con Array como da forma bastante sencilla y ahora cuando me quiero traer los datos de vuelta lo único que tengo que hacer es decirle que, oye, esta matriz que tenía en la GPU copia los datos a la posición de memoria de la de CPU. ¿Vale? Es bastante cómodo. Si alguien ha trabajado con CUDA, pues con CUDA tendríamos que estar haciendo un CUDA menCopy o con OpenCL igual, ¿no? Tenemos que estar haciendo una copia de memoria que es bastante laboriosa. Bien, os voy a poner un poquito de números, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Como al principio os comenté, pues teníamos un problema con MacLab, ¿no? Y pues el problema era que estábamos manejando imagen médica. Era una imagen médica recogida de un escáner de resonancia magnética. Y el problema es que teníamos muchos datos porque no teníamos que procesar solamente una rodaja de un cerebro sino un cerebro entero. Un poco desagradable, ¿no? Me tiro todo el día viendo cerebros. Es un poco asqueroso. Bien, este trabajo pues está englobrado dentro de un proyecto europeo. De hecho, ayer tuvimos la reunión y tenemos bastantes colaboradores como aquí la casa o incluso el Cibersan o el espiritual Gregorio Marañán. Bien, la idea del proyecto es generar algo de este estilo. Es decir, generar un mapa de fibras nerviosas, ¿vale? Para saber el grado de conectividad que tenemos entre todas las, digamos, los componentes del cerebro. Esto se usa, por ejemplo, mucho para diagnósticos de enfermedades mentales como trastornos bipolares, esquizofrenia, etcétera. Es un proyecto que tiene bastante repercusión mediática. Bien, entonces, esto es la máquina que he usado. Bueno, es una intención con 8 núcleos, Ubuntu, Kuda, distintos compiladores y dos tarjetas gráficas. Una, una Nvidia Tesla K40, que es una tarjeta de perfil alto, traduciendo cara, y una tarjeta, pues bueno, la que podríamos usar para un videojuego. Bien, en esta gráfica lo que quería representar es, como veis aquí en el eje de las Ys, el tiempo total de ejecución, es decir, de 0 a 300 y algo. Y aquí lo que hemos hecho es probar distintas combinaciones. ¿Veis? Por ejemplo, aquí tenemos Smart Lab, aquí tenemos nuestra versión inicial con armadillo tirando únicamente de Intel MKL o de Open Brass y aquí, en V-Brass, lo que tenemos es usando la solución de Nvidia. Y por último, los dos grupos de columnas, pues usamos a Railfire, tanto en mi tarjeta gráfica de perfil alto como la de perfil bajo. Bien, lo que hemos probado es usar cuatro combinaciones, es decir, vamos a hacer un procesamiento de rodaja a rodaja, es decir, rodaja de cerebro a rodaja de cerebro, tanto para, simple precisión como para doble precisión y cuando aplicamos el cerebro completo, es decir, una matriz muy, 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 muy grande. Entonces, como veis, el resultado que tenemos es que, bueno, pues Smart Lab es el peor, ¿vale? Mala suerte. Pero lo que vemos es que nuestra solución con armadillo tirando de XML, de Intel MKL, pues funciona muy bien, es decir, tenemos un speed up pues tres veces más rápido, es decir, nuestra aplicación va tres veces más rápido que Smart Lab. No solo por la que hemos acelerado la multiplicación de matrices, que ya lo está haciendo Smart Lab, sino también nosotros estamos paralizando otras partes de la aplicación. Con Open Brass, libre, mal, y lo que vemos aquí, por ejemplo, es que con NV Blass, cuando tenemos el acceso rodaja a rodaja, funciona muy mal, es decir, funciona muy mal cuando tengo datos pequeños, pero cuando le meto datos grandes, pues funciona muy bien, es decir, como veis, es casi el doble de rápido que la versión en CPU. Bueno, tengo distintas combinaciones y los mejores casos los obtenemos cuando estamos usando a Rayfire de forma nativa, tanto para mi tarjeta de perfil alto como la de perfil bajo. Como veis, aquí no hay mucha diferencia porque quizás el problema no está escalando lo bastante, es decir, habría que meter cerebros de gente más inteligente, ¿no? Belén Esteban y ese tipo de cosas. Vale. Bien, lo que os comentaba antes de los tiles, digamos, ¿qué porciones vamos a llevar a la GPU? Pues vemos que también afecta bastante el rendimiento, es decir, en esta gráfica lo que estamos viendo es que para tanto para simple y para doble precisión, cuando tenemos en rodajas pues tira muy mal, pero cuando tengo volúmenes grandes, pues según ajusto el tile al momento preciso, obtengo los mejores rendimientos. ¿Vale? Bien, con esto es lo que quería introduciros de estas soluciones que podemos usar en C++. Primero deciros que es posible desarrollar algo parecido a C++ fuera de un entorno de C++ usando tanto Armadillo como Redfire. Estas soluciones me permiten mucha flexibilidad de desarrollo, es decir, como habéis visto, pues muchas de las cosas que hago en MarkLab las puedo hacer también. Y por último, pues no insultar demasiado a C++ hoy, perdón, a MarkLab hoy, porque realmente es una aplicación que sirve muy bien como definición de problemas. Lo podemos usar bastante bien. ¿Vale? Esto es lo que quería decir hoy. ¿Vale? Sí, bueno, muchas gracias por venir y encantado. ¿Una pregunta? ¿Los has dejado fritos? ¿Has dejado fritos? Esto de comer es duro. Ah, aquí, perdón, no te había visto. Muy buenas. Yo quería saber cuáles son las desventajas de Agent respecto a Armadillo. Yo lo que he estado viendo con Agent lo que no me permitía tanto es la integración, por ejemplo, con Array Fire. Entonces, me limitaba bastante ese aspecto. Y luego, además, usa más funciones en vez de sobrecargar operadores. O sea, tengo muchas operaciones de MarkLab, por ejemplo, la multiplicación, tengo que usar una función en vez de sobrecargar el operador de multiplicación. Entonces, enrevesa un poquito más el código. ¿Estáis a tiempo? Se acabó el tuyo. Ah, suerte. Venga, gracias.